hola bienvenidos a mi canal de peinados hoy día vamos a hacer una trenza forma corazón para niñas con cintas pero primero vamos a hacer un recogido así de cabello para hacer la trenza más fácil de corazón pasa este mechón por encima pasa por debajo y vamos abordando el mechón hacia arriba agarramos otro mechón pequeño del lado izquierdo va a pasar por encima del primer mechón y va a pasar por debajo del segundo y vamos a ir alzando los mechones hacia arriba vamos a ir agarrando mechones de las orillas vamos a ir estirando lo bien para que nos salga despeinado y lo vamos pasando por encima y por debajo y aguardando es mejor colocar un gancho acá para que no nos ha visto el cabello entonces vamos a colocar un gancho e ir aguardando el cabello pasa el mechón del lado izquierdo pasa por encima pasa por debajo y lo mismo vamos haciendo al lado derecho vamos a ir tomando el cabello para que no se nos ponga mal pasa por encima pasa por debajo y lo giramos así arriba vamos aguardando siempre nos vamos asegurando de ir agregando mechones iguales y siempre vamos peinando el cabello pero que no nos va a salir despeinada pasa por encima pasa por debajo y lo aguardamos así continuaremos esta trenza yo voy a recorrer el vídeo después le puedo enseñar cómo vamos a hacer la trenza de cuatro cabos con cintas y haremos la forma del corazón o haremos varias formas tres divisiones iguales ya que tenemos las tres divisiones vamos a pasar la primera división es muy fácil por encima de la primera ahora vamos a ocupar la cinta vamos a pasar la cinta y para encima, vamos a girar este mechón hacia abajo y lo vamos a pasar por encima de la cinta, este mechón lo giramos hacia encima como hicimos el primero, por debajo de nuevo de la cinta, el otro va hacia abajo, como pueden ver, este va hacia abajo, este va hacia encima de la cinta, giramos este mechón para encima, por debajo y de nuevo el mechón por debajo y por encima de la cinta, así continuamos esta trenza, es muy fácil como ven y después vamos a tejer una trenza aquí arriba, ya les voy a enseñar, al terminar esta les enseñaré como, este peinado se lo pueden hacer a sus niñas para ir a la escuela o pedir cariño, que se van a ver muy hermosísima y es muy fácil, otra vez de nuevo les voy a demostrar como pasa por encima, siempre hay que tejer hasta las puntitas, de esta manera tejemos todo el cabello para que las niñas se vean más bonitas, vamos a dejar ahí, vamos a colocarlo en el poquito rosadito o en el color que a sus niñas les guste, amarraremos bien mariposito 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 forman mariposito mariposito extra bonito como yo quiero que me quede, entonces vamos a hacer una trencita de tres cabos aquí arriba para recoger todo el cabello, trenzaremos bien pegadito y vamos a ir levantando nuestra mano para arriba para que nos quede la forma que queremos como de mariposa, corazón o darle la forma al corazón, es muy fácil, vamos levantando nuestra mano para arriba y vamos tejiendo cada uno de los mechoncitos que dejamos, empezando a nuestra mano vamos tejiendo, levantando hacia arriba y dando como una vueltecita, girando nuestra mano otra vez de nuevo para abajo izquierdo perdón, vamos al lado derecho pasando mechoncitos hacia arriba invirtiendo el cabello vamos a invertir cada uno de los mechones de regreso vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a continuar la trenza de 3 cabos hacia abajo hasta tejer todo el cabello tejeremos muy bien vamos a colocar un lastiquito en las puntitas para que no se suelte sujetamos esta forma a nuestro peinado vamos a colocarle un spray para que se siente un poco el cabello esta es la primera opción de esta trenza queda como forma de mariposita entrante es cuestión de amarrarle aquí abajo y ya tenemos un peinado así como de mariposita para niñas la otra opción de este peinado es que vamos a levantar las otras trenzas para darle la forma de corazón giraremos las trenzas hacia arriba amarraremos estos dos precisamente acá más o menos acá vamos a amarrar los dos para dar la forma de corazón de abajo amarraremos los dos las dos trencitas perdón amaramos muy bien o sujetamos muy bien abriremos lo que queramos porque no se nos arruina nada al abrirla si pueden ver ya nos queda la primera forma de corazón abajo cruzaremos estas dos trenzas de esta manera las cruzamos y las giramos por debajo de la mariposita vamos a colocar acá un gancho para sostener muy bien para que no se suelte sostenemos ambos lados ya es cuestión de colocar los ganchos que queramos para que no se suelte luego y vamos a juntar las dos en esta manera de las puntas que nos sobran de las dos cintas vamos a amarrar las trencitas como pueden ver ya tenemos un corazón con esta técnica yo siento que así puedo hacer mejor los corazones espero que ustedes también vamos a amarrarle hacerle una gasita echa la gasita hacemos de esta manera una gasita vamos a procurar por sacar todos los los elastiquitos que tenían los demás y listo ya tenemos un corazón baldía el cariño muy hermoso se los pueden hacer a sus niñas para darle una sorpresa a su papá para enseñarle a su papá como se venden lindas con sus corazoncitos o se pueden hacer para la madre para el día para la mamá que la si la ama la quieren en tu caso se lo pueden demostrar es muy bonito de esta manera veremos esta vuelta vamos a colocar por debajo el gancho vamos a dejarla vamos a dejarla como maripositas encima vamos a colocar por debajo el gancho sujetamos por arriba y volvemos a hacer lo mismo por debajo y por encima y para abajo y ya dejamos una trenza así y agarra su final de haber enrollado esta trenza solo es cuestión de amarrarla con la misma cinta hacerle una vasita bonita y listo vamos a hacerle una vasita también hay otra opción vamos a pasar las maripositas o la como mariposita hacia adentro bajamos estas encima y la sujetamos con un gancho por acá para que no se suelte hay que sujetar muy bien acá como pueden ver ya queda una mariposita como forma una mariposita entrante hicimos corazón hicimos un corazón hicimos una mariposita entrante ahora podemos hacer encima de la mariposita un corazón pasamos cruzado por debajo y por arriba colocamos los ganchos por debajo para hacer la forma corazón estiramos un poco esto lo de abajo sujetamos muy bien los ganchitos procuramos por pasar por debajo de la alita el primer corazón y la sujetamos a sus niñas espero que este peinado les guste si les gustó regalame sus likes sus comentarios muchas bendiciones nos siguen chau